En un operativo inopinado de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, se intervino hoy desde las 9 horas las oficinas de logística y patrimonio, así como administración del Gobierno Regional de Arequipa, luego de recibir una denuncia sobre un presunto direccionamiento en la contratación de un proveedor cercano a la gestión de Roel Sánchez. Según información preliminar, el equipo de investigación solicitó diversos documentos y archivos a fin de evaluar la legalidad de los concursos. Este recorrido en interna del Gobierno Regional fue acompañado por la representante legal del ente Valeria Chipana. Fuentes extraoficiales confirmaron que la diligencia se dio a raíz de una denuncia por un posible pago de favores en la contratación de los servicios de mantenimiento para la Autoridad Regional del Medio Ambiente. Esta problemática sería de la actual gestión, quien lleva menos de 100 días de trabajo. Luego que el diario viral revelara la reciente renuncia del ex jefe de logística del Gobierno Regional, Slender Andía, sobre posibles irregularidades encontradas en su área y las cuales no fueron consentidas por el ex funcionario, nos comunicamos sobre este caso con él, al cual respondió. Se veía venir todo ello. Agregó que si lo inculpan por algún acto, éste saldría a defenderse. Saldré a defenderme sin temor a nada. Agregó.